Al parecer las escantarillas eran la única ruta de salida, pero eso ya no era lo que yo quería. Mi padre había encontrado algo y yo tenía que averiguar el que. Sin eso, todo habría sido en falso. Bueno, no hay vuelta atrás. Eso se escucha como los gusanos del primer juego, y de hecho hay gusanos acá. Bien, por ahí no puedo pasar. Muy bien. Ahora empieza lo paranormal. ¿Cómo no había empezado ya lo paranormal? No, ahora empieza lo paranormal. Sí, es el botón del primer juego. Es un barrio pesado de madera. Es una foto perfecta de esta instancia. Casi. Sí. Posta, te olvidaste de poner, bien dicho. En la foto hay una lata en este instante. Ok, ¿dónde está esa dicha lata? Ahí está la lata. Ok, sonó como que hice algo bien. Está bien. Estoy haciendo que la habitación se parezca a la de la foto. Esto. Barril. Esto no está. Y esto Tendría que estar más para acá, que raro No me lo deja poner Capaz la perspectiva Está la lata Está un barril Dos barriles Y acá Todo se va Al caño Tan lleno de ceniza Una foto de No estoy seguro, huevos? Las arañas del primer juego La superficie se resbaladiza y tiene una textura como de piel Curtida Muy bien No estoy seguro de lo que estoy haciendo Simplemente no estoy cuestionando nada A esta altura Voy a la carne quemada Oye, un perro Está bien Eso me está jalando para allá Pero no sé si quiero ir para allá Tengo que conseguir abrir esta puerta De la única manera de salir Acá es Está El juego tiene Un aire a Silent Hill Esta parte Así es como un juego de Silent Hill Tendría que ser Básicamente Osta que sí Piel Piel toda retorcida Eso es Silent Hill Alambre de puga Brazos extendidos Ok Hay un orden para esto Este duro Bastante tiempo Arriba Ok ¿Cómo puede mantenerse requerida esta mano? ¿Por qué abrí una mano? No 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 Nos olvidamos De forma extraña Hay una pequeña adcripción que pone En este mundo Hay doces Y treces Doces Y treces Doces Y treces Y yo Verde Azul Y multicolor Y multicolor Y multicolor Y ¿Qué son estos mis recuerdos? Me quieren hacer sentir mal ¿Qué fue eso? La válvula es llena de sangre 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 Creo que voy a morir Sí, voy a morir, definitivamente voy a morir acá Viene la lombriz Pensé que me iba a matar posta Tiene que hacer todo esto de vuelta ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Por qué puedo escuchar sus voces? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por la ayuda Estoy teniendo un sueño existencial Y no puedes decir una palabra Muy bien Tenemos las dos ¿Clarencera o William Wallace? William Wallace En nuestra cabeza Bien Si mal no me equivoco Acá Tengo que ir construyendo Como un puente Pero no recuerdo Como subir el nivel del agua Y por alguna razón Mi personaje No puede nadar Muy bien Muy bien Escribido Sí, ¿por qué? ¿Por qué no podría nadar? Bien podría haber nadado todo eso. ¿Y ahora? La salida, me encantaría salir de aquí. Ya somos dos. La salida, me encantaría salir de aquí.